Hoy estamos en Querétaro, México y estamos preguntando a los vecinos si se sienten seguros viviendo aquí. Sí, bastante. Sí, a comparación de otros lugares de la República Mexicana, sí. Sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Sí, porque he visto que hay bastante... hay seguridad, se puede salir todavía a la calle en la noche, puede todavía dejar mi carro afuera y no le pasa nada, no hay robos en la vía pública. Y no, porque en estos últimos días ha habido muchos problemas de delincuencia, por eso también. ¿Te ha pasado algo, has habido de alguien cercano a ti? He tenido un robo a mano armada en la calle, pero nada más. ¿Era tarde o era durante el día? Eran las doce del medio de la mañana. Era en el medio de la mañana. I've lived in Querétaro for about a year and a half now and I've always felt really safe here. But doing these interviews has been super eye-opening because I can't believe how many people have been the victim of a fairly serious crime here in this city. In fact, later on in this video, you're going to hear from someone who had something really bad happen to him just a few days ago. ¿Qué te gusta de Querétaro? El centro, definitivamente. Más que nada el centro, es muy bonito, cada artesanía que te encuentras en la esquina es súper bonita, todos los días festivos como podrás ver es muy maravilloso, te llena el corazón de color. O sea, a mí ahí, por ejemplo, las fechas de septiembre me encantan porque todo está súper decorado y no se diga en octubre porque todos salimos, hay caravanas. De verdad es hermoso, a mí me gusta demasiado el centro. Todo, o sea, la arquitectura, las calles, que es tranquilo, las personas. Todo lo que es el centro, el parque, más que nada el parque me encantó, los árboles, todo lo que tienen con la naturaleza. Sus monumentos arquitectónicos de Querétaro, sus iglesias, me gustan sus calles, me gustan sus andadores y su gente, por supuesto. Ah, pues la ciudad es muy tranquila y muy bonita y hay cosas padres, está muy relajado todo. ¿Hay algo que no te gusta de vivir aquí? Pues no. El tráfico. El tráfico. No sé que nada, ahorita hay nuevas remodelaciones en toda la ciudad y el tráfico es de verdad increíble, o sea, es... O sea, es horrible. Sí, es lo único que no me gusta de Querétaro. ¿Hay algo que no te gusta? No. No, no, que yo sepa, no. O sea, no, hasta ahorita todo ha estado bien. Pues a veces la gente es un poquito conservadora, no es muy abierta. ¿Te sientes segura viviendo en Querétaro? Sí, sí me siento segura. Es muy segura, claro, hay de todo, ¿verdad? Pero sí, la mayor parte de la ciudad es tranquila y segura. Sí, aquí sí. Ok, y por ejemplo, si viajas a alguna otra parte de México, ¿te sientes seguro? Generalmente sí. Sí, la verdad sí. ¿Y en México en general? En general, pues sí, o sea, como te digo, siempre hay cosas que pasan, pero pues no es en lo que me fijo, o sea, me han pasado cosas a mí incluso, pero pues no es así como una manchita, no echa a perder todo, o sea, en general todo está bien. ¿Y te sientes segura viviendo en México, o en este caso viviendo en San Miguel de Allende? Sí, sí, la verdad sí, este, el lugar ahí donde vivo, la seguridad está, está muy bien. Ok, perfecto. ¿Y te has sentido segura aquí paseando por Querétaro? Sí, bastante, con mucha seguridad. ¿Te sientes segura aquí? Sí. ¿Sí? Sí, me gusta caminar y puedo estar un poco más en la noche caminando en el centro o en algún parque y me siento segura. Puedo estar sola en mi casa y me siento también segura en mi casa, o en mi trabajo, o mientras me traslado de un lugar al otro, también me siento segura. ¿En qué partes podrías decir que no te sentirías seguro? Tal vez en cualquier carretera en este momento. Bueno, hay estados que sí son muy conflictivos, como Guanajuato, Michoacán, Guerrero, pero por privilegio nosotros, nuestra ciudad ha sido muy tranquila. ¿Te gustaría vivir siempre aquí o te gustaría en algún momento irte a algún otro lado? No, yo creo que también vivir en otros lados. ¿Vivir en otros lados? ¿Cómo en dónde? Aquí en México me gustaría vivir en Oaxaca. Ok. Yo creo que tiene muchísima cultura, muchísima gastronomía y las playas, me encantan. Algunas fui alguna vez allá ahí y también a Puerto Escondido. ¿De algún otro lugar fuera de México has pensado vivir o te gustaría quedarte aquí? Fuera de México, yo creo que solo España, cualquier lugar de España. He estado pensando en quedarme por un tiempo aquí, en lo que termino mi licenciatura y ya posterior irme a Canadá. Es muy buen lugar para vivir, pero bueno, también me gustaría explorar la playa de repente en algún momento de mi vida o algo así. ¿Qué playas? Oh, bueno, me gusta, me encanta San Pancho, en Nayarit, en Sayulita, también me gusta mucho. Me encanta Oaxaca, entonces bueno, no sé si en algún futuro decida, pero por ahora soy feliz de vivir aquí. Sí, son lugares muy bonitos. Sí, sí, claro. La visita más que nada sí es como para darnos una idea de qué tal sería vivir aquí. Ya hace años anteriores habíamos planeado comprar una casa aquí cerca del centro de Querétaro. Si me ofrecieran la oportunidad de irme al extranjero o al viejo continente, con mucho gusto. ¿En algún momento has pensado irte a vivir a algún otro estado o algún otro país? No he pensado en esas cosas. ¿No? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, eso es todo. Gracias. ¡Gracias! So after talking to Luis a little bit, it turns out he's a subscriber and he was telling us that after like years of living here, like the first real bad thing happened to him and his car got broken into and his computer stolen. Bueno, fue hace 15 días en frente de mi trabajo, pues nada más, o sea, me estacioné, regularmente siempre saco la mochila conmigo, pero como nada más iba a caminar 10 metros, o sea, la dejé en el asiento de atrás y pues fue lo único que hice, o sea, cerré el carro, es más creo que ni cerré el carro porque iba a ir a 10 metros y este, cuando regresé ya estaba roto el tristal y ya habían sacado la computadora, pero este, pero es la primera vez que en 7 años, llegué en el 2015, en el 2022, son 7 años y pues prefiero ver lo bonito de Querétaro y me sigue gustando y pues bueno, tengo computadora nueva, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Sí, perfecto. Something we can say, talking about that guy's driver's case, it's like we recommend you never ever leave some kind of electronic or any kind of electronic in your car because there are some people that have electronic like battery, lithium battery detectors, so no matter if you're just going very close or just going just for to buy something, please never ever leave your electronics. Sometimes you might think you are safe because you have hide it or put it in the trunk or something like that, but trust me, here it's not safe enough to leave your electronics in the car, that could happen, so please avoid it. Yeah, I mean, I always thought, of course, I want to hide my electronics, even if I'm just going into a store for a moment, like the other day we went to a pharmacy at night and my computer was in the back seat and I'm like, oh shoot, I need to hide this, I almost forgot about it. So then I hid it under a blanket, but I had no idea that people had these lithium-ion battery detectors so they could know that it's there or something's there, even if it's hidden. Yeah, so actually you cannot notice that they have those kind of detectors, so you think you're safe, but as soon as they catch that you have an electronic inside of your car, they break your devices. And I really liked him, and he was such a positive person, even though this just happened to him, such a shame. Well, thank you for being a subscriber, really appreciate that, and to help you with your car and your computer, I wanted to give you 2,000 pesos. Oh my god, that's... that's for real? For real. Yeah? Yeah, for real. Sí, gracias por ayudar. Okay, okay, thank you very much. I just can't believe this. Well, I hope it helps, and I'm sorry that happened. Of course it helps, of course it helps. Oh my god, gracias por ayudar. Gracias a ustedes, gracias, 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 gracias. In the end, Luis was able to buy a new computer, so that was really cool to see, and if you like this video, please subscribe to the channel, we have a goal to hit 300,000 subscribers by the end of January, so with your help, we'll be able to get there.